Cristo está junto a mí y me guarda con poder Cristo me guarda con poder Cristo está junto a mí y me guarda con poder me guarda con poder me guarda con poder Cristo está junto a mí y me guarda con poder Cristo me guarda con poder No temeré, no, no, no temeré, no, no temeré porque Cristo está conmigo. No temeré, no, no, no temeré, no, no temeré porque Cristo está conmigo. Y si el diablo me quiere asustar... ¡No! No temeré porque Cristo está conmigo. Y si el diablo me quiere empujar, no, no temeré porque Cristo está conmigo Y si el diablo me quiere amenazar, no, no temeré porque Cristo está conmigo No temeré, no, no, no temeré, no, no, no temeré porque Cristo está conmigo No temeré, no, no, no temeré, no, no temeré porque Cristo está conmigo Y si el diablo me quiere asustar, no, no temeré porque Cristo está conmigo Y si el diablo me quiere empujar, no, no temeré porque Cristo está conmigo Y si el diablo me quiere amenazar, no, no temeré porque Cristo está conmigo No temeré, no, no, no temeré, no, no, no temeré porque Cristo está conmigo No temeré, no, no, no temeré, no, no, no temeré porque Cristo está conmigo Gracias por ver el video.